Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el estado de las carreteras en Google Maps. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Google Maps y para ver, por ejemplo, el tráfico que tienen las diferentes carreteras es muy sencillo. Simplemente vamos arriba a la derecha al icono que aparece con las dos capas y a continuación vamos a darle a tráfico, que es esta opción de aquí. Como veis, podemos ver el tráfico que está marcado en verde, naranja o rojo, según la densidad del mismo. Luego, si lo que queréis ver es cómo está la carretera como tal, siempre podéis utilizar el Street View, es decir, esta opción de aquí, para ver realmente cómo es la calle. Por lo tanto, si queréis comprobar alguna carretera nacional o una carretera que no sepa el estado en el que está, simplemente la buscáis y una vez que estéis, que podéis buscarla aquí arriba como sabéis, podéis darle aquí abajo a la izquierda para poder ver el estado de la misma. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!